Bueno, las afiladoras tampoco tienen mucho misterio. Estas llevan dos muelas, una es fina y otra es basta. Contra más basta sea, más arañazo dejan la pieza. Normalmente, primero se le pasa a la basta para comer y luego la fina para afilar. Siempre apoyando la máquina ahí y que vaya la medida y esta para dejar el filo. Este es el soporte de apoyo y éstas son, teóricamente, los plásticos que hacen que no nos salten las chispas. Aquí, sobre todo, vas a utilizarlo cuando tengáis que repasar alguna pieza porque aquí afilado no vais a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!